Bueno, es la hora de comer. Unas pastas por dos euros y medio. Aquí en el pueblo al lado es trabos o algo así, con agüita. Asiento, bueno, todo el lujo. Basura para tirar los restos de comida y plásticos. Y bueno, voy al lío. A ver qué tal, este es de carne y este es de crema, de postre. Buen provecho para mí.